La esperada confesión de Demet. Ojalá fuera mío. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. La esperada confesión de Demet. Ojalá fuera mío. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Finalmente llegó la esperada confesión de Demet Ostemir. ¿Quiere Demet Ostemir volver a Khan Yaman? Aquí está la respuesta de Khan Yaman a la publicación compartida por Demet Ostemir. Creo que el sueño que millones de personas estaban esperando finalmente se está haciendo realidad. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. La esperada confesión de Demet. Ojalá fuera mío. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Finalmente llegó la esperada confesión de Demet Ostemir. ¿Quiere Demet Ostemir volver a Khan Yaman? Aquí está la respuesta de Khan Yaman a la publicación compartida por Demet Ostemir. Creo que el sueño que millones de personas estaban esperando finalmente se está haciendo realidad. Demet Ostemir es una de las celebridades que utiliza activamente su cuenta de redes sociales. Se habló mucho de las fotos compartidas por Demet Ostemir con su traje rojo. Mucha gente comentó estas fotos de Demet Ostemir. Phyllis Akhn, una actriz muy famosa de Turquía, también comentó esta publicación de Demet Ostemir. El rojo te sienta muy bien. Demet Ostemir no quedó indiferente al comentario del maestro actor y respondió diciendo, Estás en todos los colores. Más tarde, Demet Ostemir compartió otra publicación que decía, Ojalá fuera mío. Fue muy significativo que Demet Ostemir compartiera una publicación así después de la noticia sobre Alan Abloor. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Khan Yaman y Demet Ostemir. Ha habido un desarrollo sorprendente sobre el dúo, del que últimamente se ha hablado con frecuencia en el mundo de las revistas. Una confesión hecha por Demet Ostemir en su cuenta de redes sociales planteó la cuestión de si el sueño esperado por millones de personas se hará realidad. Aquí están los detalles. Demet Ostemir y Khan Yaman se encuentran entre los nombres más comentados en el mundo del cine y las series de televisión turco. El dúo, que ha ganado una gran base de fans, especialmente con los proyectos que protagonizaron juntos, suele estar en el mundo del cine y las series de televisión turco. Demet Ostemir y Khan Yaman se encuentran entre los nombres más comentados en el mundo del cine y las series de televisión turco. El dúo, que ha ganado una gran base de fans, especialmente con los proyectos que protagonizaron juntos, suele estar en la agenda con su vida privada. El amor que tuvieron en el pasado, y la posterior separación había afectado profundamente a sus fans. Sin embargo, acontecimientos recientes han planteado la posibilidad de que los dos vuelvan a estar juntos. Demet Ostemir es una de las celebridades que utiliza activamente su cuenta de redes sociales. Se hace un nombre especialmente con las fotos y publicaciones que comparte en Instagram. Las fotos que compartió recientemente con su conjunto rojo llamaron mucho la atención entre sus fans. Incluso Phyllis Akhn, una de las actrices más conocidas de Turquía, no quedó indiferente ante este post y comentó, El rojo te sienta muy bien. Demet Ostemir respondió a este cumplido y escribió, Para ti en todos los colores. Sin embargo, la parte que realmente llamó la atención fue la confesión de Demet Ostemir, Ojalá fuera mía. Esta publicación causó gran repercusión en las redes sociales. Especialmente después de la noticia sobre Kahn Yaman, hacer tal confesión provocó diferentes comentarios entre sus fans. Fue muy significativo que Demet Ostemir compartiera esta publicación después de la noticia sobre Alan Abloor. Se esperaba con impaciencia cómo respondería Kahn Yaman a esta publicación de Demet Ostemir. Kahn Yaman es un hombre que generalmente prefiere guardar silencio sobre asuntos relacionados con su vida privada. Sin embargo, esta vez no permaneció indiferente ante el cargo de Demet Ostemir. Yaman respondió dándole me gusta a la publicación de Ostemir y comentando con un emoji de corazón. Esto creó un gran entusiasmo entre los fanáticos, y fortaleció la posibilidad de que el dúo volviera a estar juntos. La confesión de Demet Ostemir, ojalá fuera mía, recibió una amplia cobertura en las redes sociales. Los fanáticos esperan que los dos vuelvan a estar juntos. Especialmente los fans de Demet Ostemir y Kahn Yaman, que extrañaban los momentos en que estaban juntos, acogieron este acontecimiento con gran entusiasmo. En las redes sociales, las acciones y comentarios sobre el regreso de la pareja continúan aumentando. Esta publicación de Demet Ostemir llamó mucho la atención porque llegó después de la noticia sobre Alan Abloor. La noticia de que Alan Abloor era cercano a Kahn Yaman, y que los dos pasaban tiempo juntos fue ampliamente cubierta en el mundo de las revistas. Tras esta noticia, algunos fans interpretaron una publicación como esta de Demet Ostemir como una referencia. La posibilidad del reencuentro de Demet Ostemir y Kahn Yaman generó un gran entusiasmo entre sus fans. Los comentarios y acciones en las redes sociales muestran cuánto se anticipó este desarrollo. Los fanáticos esperan que los dos se reúnan nuevamente, recordándoles el amor que tuvieron en el pasado. Especialmente los fans de Demet Ostemir y Kahn Yaman. Que extrañaban los momentos en que estaban juntos, acogieron este acontecimiento con gran entusiasmo. En las redes sociales, las acciones y comentarios sobre el regreso de la pareja continúan aumentando. Esta publicación de Demet Ostemir llamó mucho la atención porque llegó después de la noticia sobre Alan Abloor. La noticia de que Alan Abloor era cercano a Kahn Yaman, y que los dos pasaban tiempo juntos fue ampliamente cubierta en el mundo de las revistas. Tras esta noticia, algunos fans interpretaron una publicación como esta de Demet Ostemir como una referencia. La posibilidad del reencuentro de Demet Ostemir y Kahn Yaman generó un gran entusiasmo entre sus fans. Los comentarios y acciones en las redes sociales muestran cuánto se anticipó este desarrollo. Los fanáticos esperan que los dos se reúnan nuevamente, recordándoles el amor que tuvieron en el pasado. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. Adiós. ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! En el próximo episodio. Disp frustrating.